Tu me prometiste una guaracha para jugar y mar de fiesta Y te prometiste una guaracha, voy a llegar igual un fruta seca Pues yo te abrigo, a la fiesta de la guaracha ¿Dónde está la fruta seca? ¿Cómo se va el premio de la barca? 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 Que la guagua es hermosa, que la guagua es hermosa, que la guagua es hermosa. Que la guagua es hermosa, que la guagua es hermosa, que la guagua es hermosa. Que la guagua es hermosa, que la guagua es hermosa, que la guagua es hermosa, que la guagua es hermosa. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva!